Tengo que filmar una introducción Porque si no... Si no, ¿qué? Solo está avergonzada ¿Está bien ahí? ¿Vos también? Decí hola Toda dura, ¿viste? Dale, se está prendiendo el pelo Bueno, vale No te ves valen, pero no importa, no te voy a enfocar Vamos a ir a sacar fotos A la facotea de derecho Es muy frugoso A ver Lo Lo Que Mentira Es Tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.